Octubre, un mes para celebrar y reconocer el papel fundamental que las mujeres desempeñan en la sociedad boliviana. Un mes para recordar un evento que marcó un antes y un después en la historia del continente. Y un mes para reflexionar sobre la necesidad de conservar nuestros recursos hídricos. Imperial Radio, Imperial Televisión. Imperial Televisión.